La Comisión Europea presentó una serie de ideas para facilitar que los países de la eurozona completen la unión bancaria y sigan reduciendo los riesgos de la banca. Así lo anunció el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis. Hoy presentamos ideas pragmáticas para avanzar hacia un reparto de los riesgos de la banca y una reducción de los riesgos en paralelo. La comunicación publicada por el Ejecutivo Comunitario no es una propuesta legislativa en sí misma, aunque anticipa varias que llegarán en los próximos meses, sino un paquete de ideas destinadas a desbloquear las negociaciones entre los países y la Eurocámara, de forma que haya acuerdos en 2018. Para ello, la Comisión Europea pide actuar en cinco áreas. Por un lado, para reducir los riesgos, llama a finalizar el acuerdo sobre el paquete bancario presentado en 2016 para este fin y plantea nuevas medidas para reducir aún más la carga de préstamos improductivos. También plantea crear un activo seguro europeo, de modo que las instituciones privadas titulicen bonos soberanos de diferentes países de la eurozona que se vendan en el mercado en tramos senior y junior. Por otro lado, para compartir los riesgos entre los países, Bruselas da prioridad a desbloquear las negociaciones sobre el sistema europeo de garantías de depósitos. Y finalmente, la Comisión Europea aboga por transformar el Mecanismo Europeo de Estabilidad en un Fondo Monetario Europeo que se encargue de dar liquidez al futuro cortafuegos del Fondo Único de Resolución.